¿Qué es Gonzalo Pozo? Bueno, yo soy Gonzalo Pozo, entré a la universidad en el 2001 y me gradué en el 2005 de Ingeniería Industrial y a Sistemas. Yo me fui a estudiar al Campus Piura, siendo arequipeño. Fue todo un tema porque había que cruzar casi todo el Perú para ir a estudiar, pero yo creo que valió la pena. Me gustó mucho durante toda mi carrera el apoyo que tuve de los profesores. En verdad, siempre sentí mucha, mucha apertura. Éramos muy amigos con todos los profesores, me daban siempre consejos, conversábamos. Y en verdad, si querías meterte más a algún tema en especial, ellos siempre estaban para apoyarte. Estoy trabajando en el área de control de gestión. Yo entré en el año 2008. A esa área entré como analista y hace casi un año que estoy a cargo del área. Estoy ahora a cargo de control de gestión. Lo que hacemos nosotros es perseguir la rentabilidad de la compañía. Nosotros nos velamos por que las operaciones sean lo más eficientes posibles, que nuestros indicadores estén muy en línea, y que eso contribuya a que la compañía siga creciendo de una manera eficiente y sustentable en el tiempo. Con los chicos en el equipo es que estamos siempre un paso adelante para poder ayudar a los gerentes a que su gestión sea cada vez mejor. Yo creo que lo que me ayudó mucho de mi formación en la chamba fue el merge que hay o la unión que hay entre la parte industrial y el sistema. Yo creo que el manejo de información es... O sea, el manejo de información para la toma de decisiones es algo súper básico. Y que la universidad tenga ese plus del tema de información y todo, te ayuda un montón porque te permite no solo manejar una gran cantidad de datos, sino poder analizarlos y entender lo que la data te comunica. Y eso te sirve un montón para la toma de decisiones.